El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles perdió pasajeros por segundo mes consecutivo, mientras que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se acerca a su máximo histórico. La Agencia Federal de Aviación Civil tiene registro de que la Terminal de Santa Lucía en el Estado de México movió a 165.000 viajeros en febrero, luego de atender casi 187.000 en enero y 212.000 en diciembre. Se trata del peor resultado que ha tenido el Felipe Ángeles en cinco meses desde septiembre pasado, cuando manejó a cerca de 103.000 personas. El AIFA era la única terminal mexicana que faltaba de publicar sus resultados operativos de febrero, pero el miércoles finalmente los dio a conocer, de acuerdo con la AFAC, considerado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el mejor aeropuerto de América Latina, el Felipe Ángeles alcanzó la posición 11 de 62 aeropuertos que recibieron viajeros en febrero.